El Caribe colombiano es una región de temperaturas altas y eso no sorprende. Sin embargo, la oleada de calor intenso de los últimos días en la costa Caribe y en ciudades como Montería ha llevado a que el termostato marque sensaciones térmicas de hasta 45 grados. Respecto a este fenómeno, el IDEAN explicó que la región Caribe actualmente está en temporada seca, lo que ha generado poca formación de nubes y por ende un incremento de la temperatura. Además, una corriente de aire frío en el noroccidente del mar Caribe que converge con la alta presión del océano Atlántico ha impedido la formación de nubes y por ello mayores horas de radiación solar extrema. La temporada seca en el Caribe va de diciembre a mayo y aunque ya inició la temporada de lluvias en algunas zonas, el inclemente sol continúa cubriendo la región con vientos escasos de 21 kilómetros por hora y temperaturas de más de 40 grados. El IDEAN recomendó tener cuidado con los golpes de calor, especialmente en la población vulnerable como los niños, mujeres en estado de embarazo y los adultos mayores de 65 años.